Pablo Iglesias, ya que la primera vez le ha dicho que no, y ahora quiere ir, o parece que quiere ir a unas elecciones para tener más fuerza respecto a Pablo Iglesias y que le tenga que apoyar el señor de Podemos a cambio de nada. Pero la realidad que estamos viendo es que sí que se quieren poner de acuerdo, es que sí que lo tienen cerrado y lo único que les diferencia o que les aparta o que les mantiene cada uno con su voto en casita los sillones en este caso. Y déjenme decir, como economista también, y no me puedo resistir, es que todos los datos, como ya marcaba al principio, es que tenemos una crisis económica y creo que cuando vemos el índice de producción industrial, cuando estamos viendo la desaceleración en la creación de empleo, cuando también estamos viendo que hay una guerra comercial a nivel mundial y que Europa parece que va a ser la peor tratada de todas, pues cuando también podemos ver, cómo están situados los demás países, por ejemplo Alemania, pues tiene un paro bajísimo respecto a lo que tiene España. Una crisis en Alemania no afecta de la misma manera que puede afectar a nuestro país con más de un 14% de paro y que además, quiero recordar otra cosa, que tenemos más del 100% de déficit, entonces, de déficit, uff, 100% de deuda. El déficit es algo que tendríamos que mantener para poder pagar en algún momento esa deuda. De otra manera, lo único que va a hacer la crisis es atropellarnos.